Después de caminar Mi prueba hacia el final La soledad Cansado de esperar ¿A quién no esperará? Que vuelva con ella otra vez Hoy te he visto y yo no sé En principio qué pensar y qué decir Pero creo que tú puedes ser Quien me acompañe y quien me siga Y me espere y me bese al volver Quien me consigue y quien me grite Y me quiera aunque yo no esté Quien forme parte de mi vida Y su vida forme parte de mí Quien me prepare y desayuno y me acaricie Para hacerme despertar Después de caminar Descubro que al final Hay alguien Cansado de esperar Hoy puedo descansar Pues ella me quiere Y yo la quiero Hoy no siento soledad No me importa lo que piensen los demás Porque sé Porque sé Que tú Me esperarás Tú quien me acompaña Quien me sigue Quien me espera Quien me besa al volver Tú quien me censura Quien me grita Quien me quiere Aunque yo no esté Tú quien forma parte de mi vida Y tu vida Forma parte de mi vida Forma parte de mi vida Tu quien me prepara el desayuno Y me acaricias Para hacerme despertar Para hacerme despertar Tu quien me acompaña Quien me sigue Quien me sigue Y me espera Y me des al volver Tu quien me censura Quien me grita Y me quiere Aunque yo no esté Tu quien forma parte de mi vida Y tu vida forma parte de mí Que me prepara el desayuno y mi acaricia